Javier Fernández Maestre y Andrés Arturo Fernández La renovación en serio Ay mi vida Ay como quieres que te quiera Tu bien sabes que no puedo Cuando quise no quisiste mañe Ahora si quieres tu negro Y de tanto tanto amarte reina Fui rodando por el suelo Y hasta cruce todo el mar Caminos hice al andar Con ojos que lleva el viento Pero tengo un corazón Que ha sentido tanto amor Y ha florecido por dentro Y que ha sabido entender Que ya no eres la mujer Ay decirte reina no quiero Decirte mañe no quiero Decirte reina no puedo Decirte negra no quiero No puedo no quiero no quiero no puedo Y en Bogotá William Romero Y Samuel Aguas Y en la bella y cordial José María Álvarez El Chamo Guillermo Morales Guillermo Morales Mi amigo Y su linda Paola Ay tu sabías que te amaba Y por mi no hiciste nada Y ahora vienes muy arrepentida Tu ilusión se volvió nada Que cosas negra tiene la vida A que más que a tu jugada Yo que por ti crucé el mar Caminos hice al andar Como hojas que lleva el viento Pero tengo un corazón Que ha sentido tanto amor Y ha florecido por dentro Y que ha sabido entender Que ya no eres la mujer Y decirte maye no quiero Decirte negra no puedo Decirte maye no quiero Decirte negra no quiero No puedo no quiero no quiero No puedo Hombre Ay decirte negra ya no quiero Ay decirte maye ya no puedo Así que Vamos te recordamos Vivirás por siempre